Hola amigos, soy María Jesús Cámara y estoy aquí para contaros que el 28 de enero comienza el año chino. El animal que lo protagoniza en este año 2017 es el gallo. Este horóscopo es poderoso y su numerología hay que tenerla en cuenta, sobre todo a nivel espiritual. Como ya os vengo indicando, 2017 es un año universal 1, el año del gallo es un año universal 10. Vamos a averiguar su dimensión espiritual en tu año personal. Como siempre, suma el día y mes de nacimiento. Y a este parámetro le añadiremos un 1. Reduce a un dígito y ese será tu año personal en 2017. Ahora busca en la tabla su vibración en el horóscopo chino. Es un nuevo aporte o dato a tener presente. 5. La vibración será la afinidad. Renovar nuevos puntos de vista con la pareja, los socios, así como tu participación social te estimularán. Busca la afinidad con los demás y desarrolla una nueva realidad. Lanza una bocanada de fuego a la leña seca. Recuerda que si quieres ampliar esta información a nivel más personal, marca el número que tienes en pantalla. Y sería bueno compartir toda esta información con tu círculo más cercano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!